hola cáncer te doy la bienvenida a mi canal y a tu lectura de horóscopo semanal vamos a ver lo que nos dicen las cartas respecto al amor trabajo salud lo que nos quieran decir y ahora con tu energía principal para esta semana vamos allá el ermitaño tu energía principal o la de la persona especial puede que sea esta el ermitaño ahora te explico voy a sacar primero la carta de los chocen receptividad bueno pues son dos cartas un poco contrapuestas creo que estás lidiando con una persona ahora mismo que está un poco cerrada a pues a escuchar a mirar se enfrasca mucho en el pasado piensa demasiado las cosas me habla mucho de muchos virgos en muchos casos y la carta de la receptividad me habla de cómo estás tú de que necesitas abrir el corazón necesitas expandirte necesitas dar todo este amor que tienes encerrado dentro de ti y muchas veces piensas que porque estás perdiendo tu tiempo entre comillas con una persona pues que no lo merece o que está tan cerrada o que no es capaz de pues de darte lo que tú necesitas también me habla para las personas que estáis en modo soltero que estáis a pesar de que estáis muy receptivos o receptivas también preferís estar en la protección de vuestro propio de vuestro propio lugar no como estáis en este cascarón metidos y pensáis que a lo mejor ahí dentro no serán daño pero estáis un poco luchando con vosotros mismos porque no queréis que os hagan daño pero también necesitáis abrir ese corazón que tenéis tan grande y que podéis vamos que aquí yo veo receptividad por todos los poros de vuestra piel como que os gustaría encontrar esa persona aunque en el fondo os dé miedo que os vuelvan a hacer daño porque en muchos casos habéis padecido mucho en el pasado y lo tenéis muy 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 presente en la salud del ermitaño me habla dolores articulaciones dolores de cabeza migrañas y un poquito de tendencia a estar decaídos esta semana la reina de copas quien puede ser más receptiva que la reina de copas aquí te veo a ti en la posición en la situación en la que estés te veo a ti con muchas ganas de dar amor con muchísimas ilusiones y además siento como que con la estrella empiezas a cumplir ilusiones amorosas a pesar de que tengas miedo a enamorarte de nuevo juicio bueno es que se me dan las cartas la vuelta mira tenemos la reina de copas la estrella y el juicio aquí las personas que estáis solteras siento que llega un momento en el cual vais a tener que poneros en marcha en el amor porque porque llega una nueva ilusión y es además de mano de una persona podría ser acuario podría ser alguien de signo de agua yo veo también virgos por aquí y sobre todo veo una persona que viene con todo el potencial para enamorarte porque además la reina de copas es una persona que te va a tratar muy bien y la estrella es alguien que vas a ver como si fuera bueno hermosa por fuera y hermosa por dentro es una persona que tiene unos sentimientos muy bonitos alguien que quiere compartir compartir veo mucho compartir y sobre todo el juicio me habla de momento de tomar la decisión sigo soltero sigo esperando qué hago no porque tienes miedo estás contrapuesto tienes ahí esa qué hago quiero enamorarme pero no quiero que me hagan daño yo te digo que esta persona no viene a hacerte daño en absoluto son cartas de muy buen corazón una persona que te puede enamorarte puede hacer ilusionar de hecho puede que ya te estés ilusionando en muchos casos puede que ya estéis conociendo a esta persona y que tengáis que decidir si te si te lanzas al vacío hay red debajo lo que pasa es que tú muchas veces piensas que no la hay así que cuídate de ello yo creo que es un momento para dejarse fluir personas que estáis lidiando con alguna persona del pasado algún ex es una persona que ha estado mucho tiempo callada alguien que en muchos casos tenéis contacto cero ahora mismo esta carta de la receptividad me habla de que seguís compartiendo la energía a pesar de esta distancia es decir vosotros estáis conectados de un modo muy espiritual porque el ermitaño también quien hay más espiritual que el ermitaño solo hay dos cartas más espirituales que la del ermitaño me están diciendo que aquí tenéis una conexión álmica muy fuerte que probablemente venís de vidas pasadas porque el ermitaño siempre me habla del pasado y yo siento que esta persona sigue enamorada hasta el infinito y además con los sentimientos más bonitos y más puros yo creo que vuestro amor ha sido de los más puros que puede haber sobre la faz de la tierra el juicio me habla de una vuelta de un retorno puede que sea esta semana pero yo siento que va a ser va a empezar a fraguarse ahora y va a darse más más adelante porque el juicio son cosas que pasan lentas no entonces aquí estamos hablando de la semana pero yo siento que es como que empieza a fraguarse este retorno y esta comunicación puede ser que tengáis alguna gotita de comunicación de esta persona y que lo haga desde la parte bonita y romántica como es la reina de copas y desde la sinceridad como es la estrella bien a ver si nos dicen algo más reina de oros 10 de oros muy bien para el caso solamente para el caso de que vuestra persona especial ahora mismo tenga una pareja estable esta semana continúan estables no hay ningún movimiento de hecho la otra persona la reina de oros la veo como una persona muy que decide mucho como que lleva mucho los pantalones en esa relación entonces es una semana de dejarlos estar tranquilos ahora mismo están así y no se puede hacer más en el trabajo siento que también las personas que estáis con que tenéis trabajo es una semana de muchísima comunicación puede ser con superiores o con personas de vuestro entorno laboral que os ayuden cómo avanzar puede ser que haya promociones puede ser que tengáis alguna conversación con personas superiores que puedan ayudaros a pues a seguir hacia adelante y a subir un poquito más hacia arriba veo una buena semana en lo laboral y en lo financiero bastante bien también seis de bastos el diablo y la luna sí que veo mucho mucho el diablo y el seis de bastos en lo financiero y económico me hablan de muy buenas perspectivas incluso ganancias de premios la luna me habla de a escondidas es decir puede ser que se te devuelva algún dinero a escondidas o algún dinero que no esperabas que te iba a venir o puede ser que tengas que esconder alguna ganancia tuya alguna persona de tu entorno para que no metan las narices en ello también podría ser es decir mejor no comentar ciertas cosas hasta que estés completamente seguro o segura porque muchas personas hay veces que ya sabéis meten las narices donde no deben y mejor tranquilitos que ya sabéis pero veo aquí con el diablo y con el seis de bastos una muy buena semana económica vamos a ver si estás buscando trabajo que nos dicen las cartas seis de copas el mundo y el mago aquí hay un pronóstico también súper bueno porque me habla de que si estás en contacto con alguna persona de tu pasado que trabajaste con esta persona o alguien de tus estudios o alguna persona que ya conoces aquí me habla de comunicaciones vía email o vía incluso telefónicas y esta persona te puede ayudar a comenzar en una posición nueva el mago además me habla de que estás completamente cualificado para esta esta nueva posición me habla también de que podrías tener que trasladarte en muchos casos para tener que ver esta nueva pues esta nueva posición pero sobre todo me habla de comunicaciones con personas de tu pasado o alguien con quien ya has trabajado o ex jefes o alguien de tu entorno pues más cercano o laboral un poquito más carros veo avances y además veo movimientos como te digo vas a tener que mudarte en muchos casos de lugar o de pueblo bueno un pequeño vamos a que vas a tener que agarrar un medio de transporte para ir y el 3 de oros me habla de muy buen trabajo en equipo va a ser un trabajo en equipo puede ser inclusive atención tómalo si te resuena pero es muy posible que esta persona con la que ya has trabajado venga con una comunicación para decirte que trabajéis en un proyecto juntos incluso comenzar nuevas compañías nuevas empresas comenzar proyectos juntos haceros freelance algo así sería vale así que es una semana buenísima tanto en lo financiero como en lo económico una última carta control por fin vas a empezar a tomar el control de tu vida si tenías algo que se te estaba descontrolando que no podías operar sobre ello como tú quisieras ahora mismo empiezas a tomar las riendas de tu vida te veo vamos es una semana buenísima para ti en todos los aspectos así que felicidades bueno si te ha gustado la lectura me puedes dejar un like me puedes dejar un comentario y si te quieres suscribir yo encantada de que estés por aquí un abrazo muy grande